Ahí Ya baila, ya Ya, baila, baila, pues Mueve los pies Muévete, pues Muévete, más Ya, no reggaetón, pues Mueve, pues El urno que está bailando Oye, tú baila ahora No, 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 no Ya, 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 ya Vamos a romper la casa Reggaetonera, ¿eh, papá? Reggaetonera Guay no reggaetonero Abajo, abajo, abajo Tírele algo Tírele Los palitos de batería Ah, mi mamá Ok, ahí va ¿Qué? ¿Quién me fue? ¿Quién me fue? ¿Quién me fue? No, una moneda ¿Quién me fue? No, una moneda ¿Quién me fue? No, una moneda ¿Quién me fue? No, la moneda Sí, 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 sí No, una moneda Yo me fui de aquí Si hay a Franco se queda, ¿qué es eso? ¡Bravo!